Posteriormente, mi papel hoy es sustituir a Iñaki Garzaba, el presidente de las sociedades que ha medido el trabajo, que no ha podido acudir. Y me ha pedido que, la organización me ha pedido que modere esta mesa, que para mí es una oportunidad de estar entre amigos. Tanto Miquel Mantuliz como Alberto Pascual son dos conocidos, dos médicos del trabajo con una larga trayectoria profesional, creo que todos los conocemos. Podemos decir que en plan bromas, Juan Carlos Cotto antes decía que esto iba a ser uno de los últimos actos oficiales de Miquel, que no es cierto, porque está en un periodo de cambio de situación civil o de situación administrativa, fruto de esa larga experiencia y años de trabajo. Y bueno, decía eso, que la verdad que tenerles a los dos, Miquel ha sido, sigue también trabajando como médico del Metro Bilbao durante más de 30 años, por ahí andará, ¿no? Sí, Metro, de los que yo, 21, ¿no? Bueno, casi cuando el Metro era un tranvía, ¿no? Y Alberto Pascual, pues también tiene una trayectoria profesional muy larga y actualmente trabaja en matricidad y sociedad cooperativa. Bueno, los temas o el tema, la mesa que van a darnos, o que van a darnos su opinión y contarnos su conocimiento, es los trastornos, alteraciones psicofísicas y tratamientos o consumo de psicotropos que alteran la conducción. Bueno, Miquel... 9 menos 20 de la noche del pasado 24 de julio, un tren Alvia con 218 pasajeros a bordo descarrila por exceso de velocidad en la curva de Angrois, a sólo 4 kilómetros de Santiago de Compostela. El impacto fue brutal. Esta noticia, la del accidente del tren de Santiago, ha sido elegida como la segunda más destacada del año por los usuarios de la web de Antena 3 Noticias. El siniestro costó la vida a 80 pasajeros y otros 140 resultaron heridos. Este fue el accidente ferroviario más grave de España en los últimos 40 años. En el 24 de julio, víspera del gran día festivo para Galicia, 4 kilómetros para llegar a Santiago y una alvia descarrila. A bordo, 218 personas, 80 víctimas mortales, 140 heridos. Los vecinos de Angrois son los primeros en socorrerlos con camillas improvisadas, con mantas, con palabras de consuelo. Los familiares de los pasajeros acuden a hospitales en busca de información y a tanatorios a recoger maletas y móviles que no paran de sonar durante horas hasta apagarse como sus dueños. Es el primer accidente mortal en España en una vía de alta velocidad. El tren circulaba a 190 kilómetros por hora cuando la curva donde se salió estaba limitada a 80. El maquinista, único imputado en un juicio todavía sin fecha, admite que iba más rápido de lo permitido. Las cajas negras revelan que dos minutos antes del accidente habla por teléfono con el interventor. La tragedia ha traído como primeras medidas tras la investigación recomendaciones para asegurar que todas las reducciones de velocidad máxima estén señalizadas. La tragedia ha traído como primeras. La tragedia ha traído como primeras medidas tras la investigación recomendaciones para asegurar que todas las reducciones de velocidad máxima estén señalizadas. en el agradecerles el haberme invitado a compartir esta jornada con todos vosotros. He querido empezar por unas imágenes dramáticas, la verdad, pero yo creo que son significativas porque esa va a ser la consecuencia que el mal control de los trastornos y patologías que vamos a ver nos pueden llevar, que es el accidente ferroviario. Aunque los prevencionistas sabemos que el accidente ferroviario es un hecho multifactorial que no solo hay una causa sino que va a ser el hecho del conductor como en este caso hemos visto, pero otra serie de razones las que van a llevar a esto, el estado de la vía, el estado de la catenaria, el estado de las instalaciones en general. La forma de solucionar la parte correspondiente al factor humano sería quitar el conductor. El ferroviario y el conductor es un hecho hoy en día y es más un criterio de gestión, un criterio político el adoptar este tipo de sistemas de conducción. Las razones son de dos tipos, económica, porque lleva un costo mucho mayor y un aspecto social, por la pérdida de puestos de trabajo de conducción que supondrían. Sistemas de conducción automática existen muchos en el mercado. El ferroviario y el conductor tienen dos características, una, unos sistemas de conducción automática y una adaptación de las instalaciones. Concretamente en Metro y Lau tenemos el sistema ATO, que es un sistema de conducción automática, pero las instalaciones no están preparadas para estar sin conductor. La conducción es automática, pero va a un conductor siempre porque tiene funciones asignadas, sobre todo cuando llega el andén, los andenes no están blindados, no hay puertas en andenes, la gente podría caerse de la andena a la vía antes de que llegue la unidad, suicidios, etc. Es decir, tenemos un sistema de conducción automática, pero las instalaciones no están adaptadas para un ferroviario y ese conductor. Pero esto no es significado, es un hecho. En España tenemos líneas, como puede ser la línea 9 de Metro Barcelona o la T4 de Metro de Madrid. En Europa existen muchas líneas y a nivel internacional existen muchas líneas también. Bueno, esta sería una solución, pero no es el motivo de lo que nos ha traído hoy aquí o me ha traído hoy aquí. Hoy me ha traído aquí el hablar de qué factores condicionan el factor humano. Luego vamos a centrarnos en el factor humano. Y para entender qué es lo que tenemos que pedir al conductor o qué es lo que tenemos que controlar en el conductor, me parece importante ver qué factores condicionan el comportamiento humano. Yo he puesto aquí los que me han parecido más importantes, pero evidentemente hay otros. Los tres primeros los he puesto en cursiva porque vamos a ver que la reglamentación, la legislación internacional y la nacional hacen referencias a esos tres apartados. Pero evidentemente existen otros que son muy cambiantes, como pueden ser las emociones. Evidentemente en el trabajo no estamos igual centrados si tenemos problemas familiares o económicos o de otro tipo. La educación, las creencias, condicionan también los comportamientos humanos y el entorno. Unos turnos de trabajo, una frecuencia de horarios, las condiciones climatológicas. Hay muchos factores que van a condicionar el comportamiento humano. Decía que he puesto esas imágenes porque esa es la consecuencia de un mal control del factor humano, pero también porque ese accidente fue un antes y un después en la legislación española. La valoración de la capacidad psicofísica viene regulada a nivel europeo por la Directiva 2759 del Parlamento Europeo del Consejo y está transpuesta a la legislación española por la Orden de Fomento 679 de 2015 que modifica la otra Orden de Fomento anterior del 2010, la 2872. A raíz de ese accidente de 2013 se produjeron modificaciones que algunas de ellas comentaré que ha pasado a partir de ese accidente. Lo primero y que más llama la atención de la legislación tanto la europea como la española es las exclusiones. Esta legislación está diseñada para lo que ellos llaman ferrocarriles de interés general. Concretamente, en nuestro caso, para Renfe y para DIF. El resto de ferrocarriles estamos excluidos de ello. Están excluidos, en primer lugar, metros, tranvías y otros sistemas ferroviarios urbanos. Luego, Metro Iloa, Metro Madrid, Metro Barcelona, Metro Mala. Estamos excluidos de esa legislación. También las redes separadas funcionalmente del resto del sistema ferroviario, de esas ferrocarriles de interés general. Aquí estarían los Cotrenviria, que en nuestro ámbito de aplicación estarían los ferrocarriles de la Generalitat Catalana. Otros que están excluidos son las infraestructuras ferroviarias de propiedad privada. Imaginemos un ferrocarril minero, que lo que hace es extraer el mineral desde la mina hasta los cargaderos. Eso está excluido de esta reglamentación. Y, por último, los trabajos de vías cerradas temporalmente al tráfico. Es lógico. Si no hay servicio de viajeros porque hay una reparación, hay una remodelación de la vía o lo que fuere, pues, lógicamente, no es de aplicación este reglamento. Otro tema importante, me parece, que es la validez. El certificado de actitud psicofísica se modificó en este 2015, probablemente a raíz de ese accidente, porque anteriormente, en el 2010, teníamos que para los menores de 50 años había que hacer una valoración, una validación, cada cinco años. Entre los 50 y 60 años, cada tres, y a partir de los 60, anualmente. Con esta nueva reglamentación de 2015, dice que, en ningún caso, puede exceder el año. Puede ser más corto si el médico que hace la validación entiende que hay alguna circunstancia que puede cambiar en un tiempo menor y, por lo tanto, quiere revaluarlo. ¿Cuál es el objetivo de esta norma reglamentada? Pues, el objetivo no es otro que descartar la incapacidad para desarrollar las tareas de conducción con seguridad. Es decir, no se buscan la gente mejor capacitada. Lo que se busca es la gente que no tenga ningún problema que pudiera poner en riesgo la seguridad del trabajo que desarrolla. Y creo que esto es importante porque, a veces, nos lleva a pensar que buscamos superhombres. Y no, buscamos gente que pueda hacer su trabajo con seguridad. Y luego veremos qué es lo que vamos a buscar en ello. Bien, hay tres apartados importantes. Dos de ellos son nuevos en la legislación. Uno es la autodeclaración de salud, que la reina le ha interesado, con unos datos de identificación. Y luego hay una serie de apartados en los que no me voy a detener porque el reconocimiento médico va a hacer hincapié en estos apartados. En estos apartados, como es una autodeclaración de salud, se le pregunta por una serie de patologías, de tipo general, oftalmología y torno-prinología. Luego lo iremos viendo qué es lo que vamos a buscar y de lo que se le está preguntando. Si padece algún tipo de este tipo de patologías por aparatos. Luego entraremos en materia. Evidentemente va fechado y firmado. Y hay un apartado que me parece que es importante, que es este, que lo he enseñado en rojo, que dice que acepto que me puedan denegar o cancelar el resultado de mi evaluación médica en el caso de haber ocultado o falseado cualquier dato, aparte de otras aplicaciones legales que pudiera llevar el ocultar o falsear datos. Esto es nuevo con esta última legislación, la autodeclaración de salud. Hay otro apartado nuevo que es un grupo de medicamentos que pueden pertorbar o disminuir las facultades. Y aquí están etiquetados medicamentos bajo ellos efectos debe evitarse el ejercicio de las actividades cuya finalidad es que el conductor o el aspirante a conductor los conozca por si su médico de cabecera o médico especialista que le tenga que atender por cualquier cosa si le va a prescribir alguna medicación que le ponga en conocimiento su puesto de trabajo y que esto en principio está contraindicado con el desempeño de sus funciones. Si no fuera posible ponerle otra medicación y habría que ponerle algo de esto lo que debe hacer es comunicar al médico que le tiene que hacer la validación para que vea si se le puede permitir o hay una exclusión temporal o una exclusión definitiva por la ingesta de estos medicamentos. Y hay otro pequeño apartado que son los medicamentos incluidos en los controles de sustancias. En los reconocimientos médicos tanto en los de acceso como en los periódicos la norma dice que se debe de realizar un control sobre sustancias psicotrópicas sobre cannabis, benzodiazepinas, opioides, etc. Bien, lo que es el acto médico o el acto psicológico, el acto facultativo es el tercer apartado y al igual que la autodeclaración de salud está compartimentada por diferentes sistemas o aparatos. Hay uno que es unos requisitos generales y que dice que de manera general no se puede parecer enfermedad, tomar medicación, etc. que pueda producir una de estas situaciones. La pérdida repentina de la conciencia disminución de la tensión o concentración incapacidad repentina, pérdida del equilibrio o limitación significativa de la modalidad de la movilidad, perdón. Entramos con el sentido más importante en nuestra sociedad que es la vista. ¿Qué es lo que pedimos de visión? Bueno, de visión lo que se pide es que tenga una agudeza visual binocular de la unidad. Se permite la corrección se permiten lentes correctoras siempre y cuando no tenga una hipermetropía superior a 5 diotrias o una miopía superior a 8 diotrias. Aunque se le pide una visión binocular de la unidad no puede tener una visión monocular por lo tanto se establece que el ojo de peor visión no puede tener una visión inferior a 0,5 porque estaríamos hablando ya probablemente de un ojo vago y una visión monocular. En cuanto a visión próxima intermedia pues dice que son suficientes no especifica más ¿Qué tiene un conductor que ver intermedio? Pues hombre, evidentemente como cuando vamos en el coche el panel de instrumentación donde tiene la velocidad donde tiene el estado de la catenaria donde tiene la carga batería estado de freno, etc. Y de visión próxima lo que debe de ver es los turnos los puntos kilométricos en los que pueda haber una obra etc. Se permite igualmente corrección para la visión próxima o intermedia. En cuanto la corrección hemos dicho que está permitida y puede ser o bien con lentes de contacto o bien con una faz. La visión de colores debe ser normal para ello establece que se haga la prueba de Isihara y si queda alguna duda razonable otra prueba complementaria. En Metro Bilbao creo que dos veces hemos tenido alguna duda con el Isihara y hemos utilizado el Fasover Monsen de 120 pizzas. Aquí aunque la normativa no lo recoge no está permitido el uso de gafas. Existen unas gafas para discromatóxicos tuvimos un caso hace tres años de una persona que le rechazamos porque tenía un problema de visión de colores y nos trajo un informe de una óptica en la que decía que se podía corregir con gafas. Como no habíamos tenido esa circunstancia y la legislación no lo contemplaba pues hicimos una consulta a través de la UITP la Unión Internacional del Transporte Público al resto de empresas ferroviarias creo que ha respondido a un valor de 14, 17 de ellas y ninguna de ellas permite la corrección con gafas para discromatóxicos. Luego la visión de colores tiene que ser normal y sin ningún tipo de artilugio que lo corrija. Campo de visión completa hemos dicho visión binocular efectiva ausencia de enfermedades degenerativas del ojo que puedan en un periodo de tiempo afectar a la visión una tosis parpebral es decir una caída del párpado o un estrabismo una parálisis de los oculomotores etc. Capacidad de resistencia al deslumbramiento es lógico porque las unidades se cruzan se pueden deslumbrar y sobre todo cuando una unidad en un día soleado sale de un túnel a la superficie pues evidentemente hay un periodo de deslumbramiento si no tiene una capacidad de deslumbramiento normal pues son muchos metros los que circulan con una visión deficiente. Y no están permitidas las lentes fotocromáticas ¿por qué? ¿Evitarían el deslumbramiento al salir del túnel? Sí pero el tiempo que tarda en aclararse o oscurecerse es muy largo y por lo tanto puede producir una disminución de la capacidad de visión pero sí están permitidos los filtros ultravioletas. Con eso no garantizamos que no haya un accidente ferroviario y recuerdo que recién inaugurado el AVE de Madrid de Sevilla hicimos una visita oficial y durante una parte del trayecto íbamos en cabina e íbamos charlando con el conductor sobre las características sus impresiones el cambio que había supuesto en la forma de conducción etcétera etcétera y el hombre la unidad iba para adelante evidentemente y nosotros estábamos en un lateral y él charlando con nosotros prescindiendo de la visión del trazado de la vía y pasados dos minutos yo me empecé a poner nervioso y le dije ¿te importaría mirar para adelante? porque y dice a 320 y algo íbamos en ese momento dice parar 131 toneladas a 300 y pico por hora necesito más kilómetros que los que alcanza mi visión ah bueno pues me dejas más tranquilo en cuanto a audición en cuanto a la audición dice que tiene una audición suficiente para poder mantener una conversación telefónica con el puesto de mando y ser capaz de abrir tonalidades de alerta que lleva muchas el tren el hombre muerto y sistemas de alerta y los mensajes de radio esto como lo valoramos con una audiometría en la audiometría ¿qué es pedimos? pues que a 500 y a 1000 hercios oiga un mínimo de 40 decibelios a 2000 45 y a 4000 hercios que es donde estaría el trauma acústico lo que decimos es que no sobrepase los 60 decibelios en ambos oídos si en uno llega a los 70 lo tiene que conversar con el otro con 50 por supuesto que no tenga alteraciones crónicas del habla por lo que decimos de los mensajes de radio que tiene que dar y las comunicaciones con el puesto de mando y que no hay alteraciones del equilibrio lógicamente así como están permitidas las gafas hemos visto o las lentillas para la corrección de la audiencia visual las prótesis auditivas son en casos excepcionales en un metro y lado creo que tenemos una persona y además no creo que es conductor está en un en un puesto de circulación en el sistema locomotor la verdad es que la norma no dice nada dice que el estado funcional y anatómico sea suficiente para sus trabajos y aquí cada empresa sabrá que es lo que hace un conductor en nuestro caso ¿cuál es la mayor dificultad del sistema locomotor para un conductor? pues que cuando hay una avería cuando hay un problema en vía y tiene que bajar desde la cabina al balasto a la superficie de vía no está en un andén que está a la par tiene un desnivel de más de un metro con un pequeño estribo que está casi a 60 centímetros y dos agarraderos y ese impulso requiere de un estado anatómico que le permita subir y bajar luego tiene que andar por debajo de la unidad porque igual tiene que cebar los frenos o tiene que poner el safemer para enganchar o lo que fuere cada empresa sabe las necesidades que tiene en este apartado en el aparato respiratorio cosas que son excluyentes la enfermedad crónica obstructiva y la aparición de crisis paroxística dolor torácico etcétera etcétera pero volvemos a decir siempre que ponga en peligro la seguridad el trabajo con el que realiza si no no y otro tema muy importante son las arneas de sueño por las consecuencias que luego tiene desonadencia durante el día aparato cardiovascular pues hombre no se permiten cardiopatías vasculopatías descompensadas ni microcardiopatías isquémicas si las hubiera y hay alguna duda informe de cardiología que nos ilumine en la situación de ese trabajador pero la responsabilidad siempre es del médico que va a dar la validación no están permitidas alteraciones del ritmo cardíaco siempre que sean sintomáticas y en caso de duda lo mismo informe de cardiólogo y el médico decidirá y tensión arterial la sistólica no supere 14 y la diastólica 9 eso sí está permitido el uso de medicación no están permitidos los marcapasos ni los cardiovasores implantados por la dificultad que pueden tener que en un momento dado puede fallar y aunque entiendo que todos sabemos que las unidades de tren llevan lo que se llama el hombre muerto que es un pulsador de pie o de mano que si no lo accionas cada 20 segundos el tren mete emergencia y se para pero más vale prevenir y no tener que recurrir a esos sistemas en cuanto al sistema nervioso pues evidentemente todo aquello que curse con ataques convulsivos temblores incoordinación pérdida de consciencia etcétera etcétera pues en principio está excluido los ataques isquémicos transitorios pues hay que valorarlos evidentemente igual que los accidentes isquémicos recurrentes esto es nuevo de la legislación esto es nuevo de la legislación porque hace 7 o 8 años tuvimos un conductor con 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 ataques isquémicos recurrentes solicitamos una incapacidad para él y nos la denegaron ahora entiendo que si por un lado el Ministerio de Fomento los excluye el Ministerio de Empleo y Seguridad Social pues les dará una incapacidad y no les obligará a conducir no padecer epilésia en ninguna de sus formas lógicamente por lo que hablamos de los niveles de consciencia o la pérdida de conocimiento y no ya lo hemos visto también en el aspecto de otorrino en la neurología pero en la neurología también las alteraciones del equilibrio pues evidentemente hay que valorarlas y en función de ello descarta sistema endocrino la diabetes ¿por qué? pues porque los tratamientos que va a conllevar la diabetes pueden producir una pérdida de conciencia en situaciones de hipoglucemia ¿no? la insulina independiente siempre excluye y las diabetes tipo 2 depende de cómo estén controladas depende de los de la medicación hipoglucemia que lleve y siempre que haya dudas informe del endocrinólogo que le asiste y luego como digo la decisión es del médico que le va a validar en cuanto a psiquiatría enfermedad mental algunas por las consecuencias de la enfermedad mental otras por el tipo de medicamentos que conlleva el tratamiento ¿no? y la enfermedad alcohólica crónica y ahora empezamos a definir las enfermedades alcohólicas crónicas cuáles son los conceptos que si es necesario en el debate hablaremos cómo valoramos ese tipo de cosas y qué hacemos con ellos en cuanto al consumo de drogas y medicamentos que se ha hablado mucho ¿eh? la legislación dice no presentar indicios analíticos de drogas de abuso podemos hablar luego cuáles son o cuáles consideramos que pueden ser esos indicios analíticos y no estar bajo tratamiento con sustancias psicoactivas que puedan producir un menoscabo en la seguridad del trabajo que realizan en cuanto al embarazo lo mismo que la legislación disposiciones legales de protección de las embarazadas dice maquinistas embarazadas pero es de las embarazadas no hay una específica para las maquinistas evidentemente una mujer embarazada de 7 o 8 meses ese movimiento de subir la unidad desde el nivel de vía pues es prácticamente imposible y podría provocar una amenaza de aborto capacidad psicológica lo mismo el objetivo igual que en el aspecto físico evaluar que el personal ferroviario no revela deficiencias psicológicas que puedan afectar a la ejecución segura de sus funciones lo mismo no buscamos buscamos que no haya riesgo ¿cómo lo hacemos? analizando fundamentalmente tres áreas la cognitiva la psicomotora y la compartimento personalidad la primera y la tercera hay tres específicos para ellos y hay una entrevista y la segunda hay programas informáticos pues como los que hacemos cuando vamos a conducir para la coordinación de movimientos y podéis ser capaces de llevar el punto por último ya me está Alfonso diciendo que me como el tiempo quería hacer una reflexión si una situación catastrófica como es el accidente ferroviario y uno de los factores puede ser el factor humano nos lleva a tener una legislación y a regular y analizar el estado psicofísico de esos profesionales una vez al año catástrofes de otro tipo como Nuremberg Hiroshima Guernica Alepo ¿para cuándo? una ley que determine las condiciones de capacidad psicofísica pero certificación de valoración de actitud del personal político muchas gracias por su atención y todo aplausos